Yo edifique una casa Yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Yo edifique una casa Yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate, no paseate Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios El Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo El Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, aunque no lo vemos Pero lo sentimos Paseate Nazaret, no paseate 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 Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifiqué Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar Esta tierra tiembla Si empezamos a orar Hablaremos nuevas lenguas El día es oro Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró El día es oro Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro A nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro A nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz Alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz Alegría en mi corazón Te damos gracias Señor Por el amor que nos das Te damos gracias Señor Por el amor que nos das Unidos en Jesucristo Tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo Tenemos que trabajar Te damos gracias Señor Por el amor que nos das Te damos gracias Señor Por el amor que nos das Unidos en Jesucristo Tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo Tenemos que trabajar Si, si, si Con Cristo nos iremos Si, si, si Con Cristo nos iremos Tomaos de la mano Iremos con Él Y le alabaremos Tomaos de la mano Iremos con Él Y le alabaremos Si, si, si Con Cristo nos iremos Si, si, si Con Cristo nos iremos Tomaos de la mano Iremos con Él Y le alabaremos Tomaos de la mano Iremos con Él Y le alabaremos Música Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él, es que ya me fui con él 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 Y si me faltan los pies, yo le alabo con mis manos Señor Jesús Te alabo con todo mi ser Yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz, yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan las manos, yo le alabo con las manos Yo le alabo con las manos, yo le alabo con las manos Y si me falta el alma Es que ya me fui con él Es que ya me fui con él Es que ya me fui con él El alabo, rey de reyes, oh señor de señores Vamos a alabar, rey de reyes, oh señor de señores Vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey, vamos todos a alabar al rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey, vamos todos a alabar al rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Él es el Rey de los cielos Es el Rey de la tierra, es el Rey de la mar Es el Rey de mi alma ya Es el Rey de los cielos, es el Rey de la tierra Es el Rey de la mar, es el Rey de mi alma ya Jesucristo es el Rey, Aleluya, Jesucristo es Rey Aleluya, Jesucristo es Rey Jesucristo es rey, aleluya Jesucristo es rey, aleluya Jesucristo es rey Es el rey de los cielos, es el rey de la tierra, es el rey de la mar, es el rey de mi alma ya Es el rey de los cielos, es el rey de la tierra, es el rey de la mar, es el rey de mi alma ya Jesucristo es rey, aleluya Jesucristo es rey, aleluya Jesucristo es rey Jesucristo es rey, aleluya Jesucristo es rey, aleluya Jesucristo es rey Jesucristo es rey, aleluya 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 Jesucr Vamos a alabar al rey La rodilla se doblará, toda lengua comenzará Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador La rodilla se doblará, toda lengua comenzará Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador Cristo, Cristo, ya me voy contigo A las mansiones yo te alabaré Cristo, Cristo, ya me voy contigo A las mansiones yo te alabaré Yo tengo aquí, en este mundo Solo mi Cristo, mi buen Salvador Yo tengo aquí, en este mundo Solo mi Cristo, mi buen Salvador Yo tengo aquí, en este mundo Allá en el monte oré, la zarza ardía Allá en el monte oré, la zarza ardía Hoy se quería saber, por qué la zarza ardía Hoy se quería saber, que no se consumía Hoy una voz del cielo, que le decía Hoy una voz del cielo, que le decía Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el guardia pisas, santo es Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el guardia pisas, santo es Allá en el monte oré, la zarza ardía Allá en el monte oré, la zarza ardía Hoy se quería saber, por qué la zarza ardía Hoy se quería saber, que no se consumía Hoy una voz del cielo, que le decía Hoy una voz del cielo, que le decía Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el guardia pisas, santo es Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el guardia pisas, santo es Quita, quita, quita las sandalias de tus pies La cantante no me llora, porque él me ha transformado Porque tiene que poder, tú me me dijo Soy tu dios, en el día Junto vivo y entro en mi corazón Ahora vivo y estoy feliz De que me vengas a este pueblo Ahora salvo yo, ahora salve yo Con tu mano te resucito Nuestro buen señor Santo, santo, santo Oh, aleluya Santo, santo, santo Oh, aleluya Santo, 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 santo Amor y todo Y yo, aunque el guardia pisas, santo, buta hermoso Y yo, por esas cosas Sobre su vida y perdón para los que has tenido que ganar, la vida, la vida, el castigo, para que haya un obediente. Ahora salvo solo, adiós Salvador, se van a ser descrito, pues se van a ser Señor. Santo, 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 oh, Aleluya. Santo, 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 oh, Aleluya. Santo, Santo, oh, Aleluya. Santo, Santo, oh, Aleluya. Él me salvó, Él me sanó, oh, Dios es bueno, Dios es bueno para mí. Él me salvó, Él me sanó, oh, Dios es bueno, Dios es bueno para mí. Él me salvó, Él me salvó, Él me juntó, Dios es bueno para mí. Mar de cristal Por estas calles Yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal Por estas calles Yo voy a caminar Calles de oro Mar de cristal No sé que he visto bien Espero tu venida No sé que esto viene Espero tu venida Si tú estás preparado Te irás con él para arriba Para arriba, para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando La iglesia de los pentecostés Subiendo, subiendo, subiendo La iglesia de los pentecostés Subiendo, subiendo, subiendo 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 Subiendo, 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 subiendo Gracias. 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 Mar de cristal, por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Seguimos alabando al Señor, allá en el cielo nos espera la gloria divina, donde no habrá sol, no habrá luz de luna, sino que la gloria de Dios nos alumbrará. Aleluya. Gracias, Señor. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Pon aceite a mi lámpara, señor, pon aceite a mi lámpara, señor. Señor, que yo quiero servirte con amor, con aceite a mi lámpara, señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Pon aceite a mi lámpara, señor, pon aceite a mi lámpara, señor. Que yo quiero servirte con amor, pon aceite a mi lámpara, señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Libre, tú me sientes libre, tú me sientes libre. Libre, tú me sientes libre, tú me sientes libre. Libre, tú me sientes libre. Libre, libre, tú me sientes libre. Libre, libre por la salvación Libre, libre, libre por su amor Libre, libre por la salvación Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina de pronto pasará Y alegre con los ángeles mi alma volará Y alegre con los ángeles mi alma volará Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder Música Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna, desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna, desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder Es Jesús el lirio de los bañes Es Jesús la rosa de Sardón, como el lirio entre los espinos Hacia su amor, contigo pecador, nosotros le alabamos con cánticos celestes Y les invitamos que vengan a cantar Nosotros le alabamos con cánticos celestes Y les invitamos que vengan a cantar Es la voz que clama en el desierto Apareja del camino del Señor Y también en esas sus veredas predicaba San Juan en el desierto Y le bautizaba para arrepentimiento, para remisión de todos sus pecados Y les bautizaba para arrepentimiento, para remisión de todos sus pecados Es la voz que clama en el desierto Apareja del camino del Señor Y también en esas sus veredas predicaba San Juan en el desierto Y le bautizaba para arrepentimiento, para remisión de todos sus pecados Y le bautizaba para arrepentimiento, para remisión de todos sus pecados Voy a seguir cantando hasta que venga el rey Voy a seguir cantando al Señor Voy a seguir cantando hasta que venga el rey Voy a seguir cantando al Señor Tus manos Señor, retiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Tus manos Señor, retiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Voy a seguir cantando hasta que venga el rey Voy a seguir cantando al Señor Voy a seguir cantando hasta que venga el rey Voy a seguir cantando al Señor Tus manos Señor, retiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Tus manos Señor, retiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Ropa blanca vestiré en casa de mi Dios 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 Ropa blanca vestiré en casa de mi Dios Que feliz seré Tus manos Señor, retiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Tus manos Señor, retiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Tus manos Señor, de amor y santidad Voy a seguir cantando hasta que venga el rey Voy a seguir cantando al Señor Voy a seguir cantando hasta que venga el rey Voy a seguir cantando al Señor Tus manos Señor, retiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Tus manos Señor, retiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Tus manos Señor, de amor y santidad Voy a seguir cantando hasta que venga el rey Voy a seguir cantando al Señor Voy a seguir orando hasta que venga el Rey Voy a seguir orando al Señor Tus manos Señor, extiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Tus manos Señor, extiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Ropa blanca vestiré en casa de mi Dios En casa de mi Dios, en casa de mi Dios Ropa blanca vestiré en casa de mi Dios Que feliz seré Tus manos Señor, extiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Tus manos Señor, extiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Un arpa tocaré en casa de mi Dios En casa de mi Dios, en casa de mi Dios Un arpa tocaré en casa de mi Dios Que feliz seré Tus manos Señor, extiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Tus manos Señor, extiende a tu pueblo Tus manos Señor, extiende a tu pueblo Tus manos Señor, extiende a tu pueblo Por un entero, estén en mi amor Alabanza se llave, clamará mi boca Y todos los bendiga, la cruz a su amor Alabanza se llave, clamará mi boca Y todos los bendiga, la cruz a su amor Te alabaré Señor Y tú me has amado, voy a querer Alabanza se llave, clamará mi boca Y todos los bendiga, la cruz a su amor Alabanza se llave, clamará mi boca Y todos los bendiga, la cruz a su amor Y todos los bendiga, la cruz a su amor Alabanza se llave, clamará mi boca Alabanza se llave, clamará mi boca Alabanza se llave, clamará mi boca Y todos los bendiga, la cruz a su amor Alabanza se llave, clamará mi boca Y todos los bendiga, la cruz a su amor Y todos los bendiga, clamará mi boca Alabanza se llave, clamará mi boca Y todos los bendiga, la cruz a su amor Alabanza se llave, clamará mi boca Y todos los bendiga, la cruz a su amor Alabanza se llave, clamará mi boca Dios en la fe, clamará mi boca Alabanza se llave, clamará mi boca Y todos los bendiga, clamará mi boca Y todos los bendiga, clamará mi boca Yo tengo, tengo, aquí en mi corazón, yo tengo, tengo, el nuevo amor de Dios. Yo tengo, tengo, aquí en mi corazón, yo tengo, tengo, el nuevo amor de Dios. No te sientes triste, ni te sientes solo, ni desmisionado de tan dolor, como en la fuerza del agua de vida, y no es que estar lleno de ti. Yo tengo, tengo, aquí en mi corazón, yo tengo, tengo, el nuevo amor de Dios. Yo tengo, tengo, aquí en mi corazón, yo tengo, aquí en mi corazón, yo tengo, aquí en mi corazón, yo tengo, el nuevo amor de Dios. Así es, gloria a Dios. Yo tengo, tengo, aquí en mi corazón, yo tengo, el nuevo amor de Dios. Yo tengo, tengo, aquí en mi corazón, yo tengo, el nuevo amor de Dios. No te sientes triste, ni te sientes solo, ni desmisionado de tan dolor, Yo tengo, aquí en mi corazón, yo tengo, aquí en mi corazón, yo tengo, el nuevo amor de Dios. Yo tengo, aquí en mi corazón, yo tengo, el nuevo amor de Dios. ¡Suscríbete! Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo lo transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo lo transforma Llega la alegría para ti y para mí Música Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y tú le aplaudes con mucha alegría Se va la tristeza, llega la alegría Y tú le aplaudes con mucha alegría Se va la tristeza para ti y para mí Jesús está pasando por aquí Y benditos Música Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo lo transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo lo transforma Llega la alegría para ti y para mí Música 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 Música